Hola a todos, bueno, hoy os vengo con un vídeo para YouTube sobre protectores solares. He escogido todos los protectores solares que tenemos en Derma4U, bueno, más bien los que más prescribo, en los que tengo bastante experiencia de uso, tanto en mí misma como en vosotros, tengo buen feedback. Algunos de ellos son de reciente adquisición, como estos de Colores 100, una brochita nueva de Universekin que tenemos para retocar el fotoprotector, tenemos cosas chulas, así que empezamos. Bueno, pues yo estoy desmaquillada para poderme probar los protectores con vosotras y así poder mostraros un poquito más cómo es la textura y explicarosla sobre la marcha. El primero con el que voy a empezar es con el protector de Mediderma Mela360, que es un protector que tiene filtros minerales y químicos de los dos tipos, pero que además lleva moléculas de tratamiento despigmentante, por eso este es un protector que mando mucho ahora en verano. Lleva ácido acelaico, tranexámico, lleva resorcinol y un derivado de la vitamina C. Y además lleva pigmentos luminosos, entonces queda muy bonito. Bueno, ya sabéis que yo no suelo utilizar la regla de los dos dedos, que me resulta más incómoda, sino que utilizo la regla de la cucharilla de té, me pongo en la palma de la mano aproximadamente la cantidad que ocuparía una cucharilla de té y me lo voy a aplicar sobre la piel. Como veis de primeras es bastante producto, todavía me queda, con lo cual voy a hacer una primera aplicación del producto extendiéndomelo bien y cuando ya se haya absorbido, me hago la siguiente aplicación. Este producto ahora mismo, según me lo estoy aplicando, tiene una textura muy ligera, se extiende súper bien, no tienes que hacer nada de fuerza con la mano, tiene un olor muy agradable, suave, pero agradable. Yo soy un poquito maniática con los olores, me gusta que sean suaves, pero me gusta que huelan bien o que no huelan a nada, pero no me gustan los olores intensos. Como veis ya, mi piel está cogiendo luminosidad, porque realmente este producto ilumina bastante. No me estoy notando la sensación pringosa ni grasa, pero es verdad que tampoco sería el más indicado para piel grasa. De hecho, yo me lo he aplicado directamente sobre la piel limpia sin llevar ningún tipo de producto debajo, ni serum ni nada, con lo cual creo que, a no ser que sea una piel muy seca, utilizaríamos directamente este producto como hidratante y como mucho debajo de él pondríamos un serum. Bueno, pues veis que al final tenemos que insistir en la aplicación para llegar a la cantidad recomendada y que realmente esté bien protegida con el SPF 50 que lleva el producto. Tengo que repetir bastantes pasadas de la aplicación para ir poniéndomelo, porque de una única vez no hubiera conseguido que penetrara. El poquito que me queda ya me lo extiendo finalmente y, bueno, pues ahora mismo tengo la sensación de hidratación. Estoy bastante cómoda con él. Me veis muchos brillos. A ver, el producto sí lleva un poquito de grasa, por eso os digo que para piel grasa no, pero no me siento pringosa y es más bien de su pigmentos iluminadores lo que produce este brillito. La verdad que este producto me gusta bastante, sobre todo por lo que os decía al principio que a una protección de SPF 50 más tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!